Hola, bienvenidos a La Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. ¡Honores al Presidente de la República! Después de 15 días de total ausencia, Daniel Ortega reapareció para celebrar el 43 aniversario de la Fuerza Aérea. No se pierde ninguna fiesta de Verde Olivo. Seguro que después de que pase la inmortalidad, vamos a quedarnos viendo a su fantasma asustando en el Oloz Palme. Dice el hombre que ha mandado a cerrar más de mil organismos no gubernamentales, afectando a los más pobres, incluyendo a 50 mil niños. Cooperación incondicional que le ha brindado el alba. El agente extranjero Valdrak Janske manejó 8 millones de cooperación incondicional del imperio. Y digamos que nunca le dio cuentas claras al yanqui. Hemos contado siempre con una cooperación invaluable. Él nos la brindó otra revolución. La revolución de octubre. La primera revolución. En realidad, la primera revolución fue la revolución francesa, que tuvo lugar a finales del siglo XVIII. Es decir, más de un siglo antes que la revolución de octubre. Pero claro, para el comandante Ortega, la marseñesa no cuenta, porque instauró la democracia moderna. Nos encontramos con la Unión Soviética. Lo dice como que si se hubieran encontrado por accidente, un viernes en la noche en el Kelite. El segundo deseo de amar. En esta nueva etapa nos enlazamos nuevamente como era de esperarse, con la Federación Rusa. Con un sentido de cooperación, con un sentido de amistad. ¿Qué lindo sentimiento? ¿Por qué no le da prueba de amor al camarada Putin y manda al general Avilés de voluntario a Ucrania? Lo vemos lanzando agresiones contra la República Popular China. Ahora sí, viene la cepillada que le va a traer 50 mil millones de dólares. En su mente. Vemos a una alta autoridad del Estado norteamericano, del gobierno de los Estados Unidos, una actitud prepotente de invasión. El comandante nunca dice su nombre, pero se refiere a Nancy Pelosi. Esta semana, la presidenta de la Cámara de Representantes del Congreso realizó una visita a Taiwán. En represalia, China sancionó a Estados Unidos y rompió algunos acuerdos de cooperación. Y de ahí, pero si el comandante Ortega dice que las sanciones son agresiones. Esto quiere decir que China está agrediendo a Estados Unidos. Comandante, llame a Xi Jinping. Aconsejelo. Ah, no. Si Xi Jinping no le contesta el teléfono. Y esta semana, quiso la suerte que otro jefe de Estado visitara Taiwán. Se trata de Ralph González, el primer ministro de San Vicente y Grenadina. Esperen, esperen. ¿Esto quiere decir que el tío Ralph invadió China? Estoy tan confundido. Creo que el tío Ralph baila el son que le tocan. O más bien, no anda sudando calenturas ajenas como Daniel Ortega. Porque es una potencia como Estados Unidos, invadiendo, entrando con su avión oficial. Y claro, no hay que olvidar que apenas hace ocho meses, Nicaragua reconocía el gobierno de Taiwán. Porque ellos están acostumbrados a andar lanzando drones por todos lados, asesinando. Creo que ahora se está solidarizando con el terrorista Aymán Al-Zawari, cabecilla de Al-Qaeda, que Estados Unidos mató esta semana en Afganistán. Bueno, por lo menos nadie puede decir que el comandante Ortega no es consecuente con su marca. Lo suyo es el terrorismo. De que lanzaron un don donde mataron a un dirigente que ellos califican de terrorista. Al-Zawari fue uno de los artífices del atentado a las Torres Gemelas, corresponsable del asesinato de 2.799 personas inocentes. Lo que lo convierte en un mega terrorista. Es una invasión. Un delito. Saben, el problema de Daniel Ortega no es únicamente su cinismo. También miente descaradamente. Hace unos meses, Ortega buscaba desesperadamente a los funcionarios del Departamento de Estado. Y ahora quiere hacernos creer que a sus funcionarios vinieron clandestinos. No mandan mensajes. Que les interesa abrir comunicación. Y hemos preferido guardar distancia ante esos mensajes que nos han enviado. Un momento. ¿A quién me recuerda Daniel Ortega ahorita? Ah, sí. A Cegismundo, el monstruo marino. Efectivamente mandaron un mensajero aquí, que estuvo aquí en Nicaragua. No lo hicieron por la vida oficial. El funcionario que vino después de que el hijo del dictador lo invitara. Porque en la Nicaragua de hoy, ese es el canal oficial. El hijo de papá y mamá, y no el canciller. Lo siento Petit Poire. Ya sabemos que cualquier embajador yanqui viene con propósitos conspirativos. Siempre están conspirando. Dice el gobernante de un país donde hay una academia de inteligencia y unos misteriosos satélites que solo los rusos controlan. Tienen que aprender a respetar. Los Estados Unidos tienen que aprender a respedar. No quiero saber cuál es el significado de respedar. A todos los pueblos del mundo. Si quieren que se les respete a Dios. Ya que se vaya a dormir. Está arrastrando la lengua. Que vive el 43 aniversario de la Fuerza Aérea. Ah, qué bien. Por lo menos se acordó al final de qué se trataba el evento. Pero todavía no rompan filas oficiales. Hace falta... Muy buenas noches compañero y muy buenas noches. La hora del chingazo con la compañera Rosario. Está poderosa esa violeta de genciana. El pelo le hace juego con la chalina. Cristo Jesús nos enseñó a ser grandes en amor. Y mientras ella se llena la boca con esas palabras, en Matagalpa... He querido salir a la catedral a hacer la hora santa, la santa misa. Pero obviamente las autoridades superiores no han dado permiso. Porque los hemos sufrido, padecido y combatido también a esos que han vociferado. Creyéndose pastores contra el pueblo y la familia. Vamos adelante. ¡Hala! Casi la sacó empujada. Esta semana la dictadura arreció su persecución contra la Iglesia Católica. Primero contra el sacerdote Uriel Vallejos en Cébaco. Y después contra el padre Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa. Mientras la policía acercaba a la casa cural, Murillo lanzaba sus mensajes en lenguas. Este es un país lleno de Cristo. ¿Se refiere a cómo su régimen martiriza a los representantes de Cristo en la tierra? Procurando vivir la vida tranquila, la vida sin ofuscaciones, sin exhibiciones, sin óperas bufas. Dice la señora que voluntariamente se pintó el pelo de un morado. No estamos desenfrenados o desequilibrados. ¿Segura? Es un delito. Es pecado de lesa espiritualidad. De plano que creo que nos está trolleando, ¿eh? Siguiendo la pauta establecida por Murillo, la policía emitió un comunicado acusando a Monseñor Álvarez de organizar grupos violentos e incitar a ejecutar actos de odio. Ni corto ni perezoso, el obispo Leopoldo Brenes emitió su propio comunicado, capaz de hacer retroceder a las huestes del mal. La arquidiócesis de Managua manifiesta su cercanía con la hermana diócesis de Matagalpa, en particular con su pastor Monseñor Rolando José Álvarez, y sus sacerdotes en la circunstancia difícil que están viviendo. ¿Quién escribió ese comunicado? ¿El mismo maje del Bampro que se desentendió de Luis Rivas cuando lo secuestraron? Y conste, dice cercanía desde Managua, a 131 kilómetros de distancia. Seguro que el Papa Francisco va a ser contundente. Adelante, Santo Padre. Bueno, supongo que el Papa Francisco prefiere no decir nada ahorita para dejar que su sucesor o el siguiente tenga algo de que disculparse en el futuro. Imagínense, si hasta ahorita se están disculpando por los abusos a los indígenas canadienses que fueron perpetrados por sacerdotes entre los años 1881 y 1996. O sea que desde el Papa Pío IX hasta Juan Pablo II no dijeron ni Pío. En Nicaragua no es posible la amargura. Al contrario, ahí está todos los días a mediodía en cadena de medios oficialistas y una vez al mes en eventos cuidadosamente orquestados. De plano que se parece a Cegismundo. Exigimos la liberación de los más de 190 presos políticos secuestrados por el régimen y la anulación de los juicios espurios en su contra. Desde abril Buenas noches. Todos gritan presente Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.